Jennifer Lopez se luce en Nueva York con un vestido con corsé drapeado que favorece su hermosa figura. La artista ha recogido el premio Orgullo 2024 en la gala anual de Hispanic Federation y lo ha hecho luciendo un estilo que levantó todas las miradas. Jennifer Lopez es una de esas personalidades que nos inspira con su estilo. Desde vaqueros de perneras anchas y mocasines con plataforma XL mientras camina por Nueva York o Los Ángeles. También regalando consejos de estilo envuelta en un hipnótico vestido corsé y falda transparente posando frente a un potocad. La intérprete de D'Amado ha demostrado tener las claves para acoger cualquier estética y hacerlo con éxito, por lo que no es de extrañar que se haya erigido, con el curso del tiempo, como una fuente de inspiración ineludible para mujeres de todas las generaciones. La protagonista de Cásate conmigo acudió a la gala anual de Hispanic Federation, celebrada en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, cita con la que se celebra el aporte de la comunidad hispana a los Estados Unidos. Se rindió homenaje a la natural del Bronx con el otorgamiento del premio Orgullo 2024. Para la ocasión, la estrella optó por un vestido que adorarán, de seguro, las invitadas más elegantes del presente año. Se trata de una confección neutra bajo la firma de Monique de Williard, diseñadora filipina que destaca por sus increíbles obras en el sector nupcial. Un modelos trapless en base conformado por corsé drapeado con escote en forma de corazón y falda extremadamente larga anudada en el lateral derecho de carácter fluido con prominente abertura frontal. El broche de oro al estilismo fue añadido por una capa vaporosa de gas a tono con cierre mediante corchete. Una verdadera obra de arte. Hablando de joyería, Jennifer Lopez complementó su atuendo con la suma de unos originales pendientes colgantes de colibrí pertenecientes a la casa Bocheron. Una gargantilla de gotas invertidas de mesica y un anillo XL. En términos beauty, deslumbró con una melena suelta y ladeada con ondas muy marcadas que aumentaban las dosis de sofisticación y glamour del resultado final. Logrando un complemento perfecto con su atuendo. Dime, ¿qué te pareció el estilo de Jennifer Lopez? Déjanos tu opinión en comentarios. Y si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Así nos motivas a seguir creando contenido de calidad para ti. Que tengas un hermoso resto de día. Gracias por vernos.